gente como les va hoy vamos a actualizar la bios de esta vez 450 pro 4f bueno señores se van al apartado tool acá obviamente ya tienen que tener descargada su bios en su pendrive acuérdense que tienen que recargar la última versión formatear el pendrive en fa 32 etc etc se van a tools señores se van a instant flash y ahí automáticamente detecta automáticamente la versión de la nueva bios no tienen que hacer nada es tan básico como esto es tan simple como estos señores lo único que tienen que tener en cuenta es fíjense de qué vídeos están a qué vídeos quieren llevarlo por supuesto eso es más que sencillo formatean su pendrive como les dije en fa 32 en el estándar que les aparece sin nada datos adentro en lo posible copian la bios desrariada descomprimida dentro del flash y señores vamos a pasar de una bios de una bios más viejita a la última versión para esta vez 450 obviamente en as rock siempre tienen un poquito menos de interfaz gráfica vieron que es tan sencillo como ir a tool instant flash y nada y lo detecta solo tiene menos interfaz gráfica de lo que tiene hay veces a sus barro la verdad que yo no prefiero ni una ni otra es porque la verdad que en rock acá es muy sencillo los otros tienen por ahí una flechita que da vuelta algún cosita bueno me parece insignificante la verdad que acá lo que buscamos señores es poner el pendrive con la con la vida nueva nos vamos a ya les digo el apartado tool instant flash lo detecta actualiza y se terminó después el resto de la interfaz gráfica les gustará algunos algunos más otros a otros menos pero la verdad que en las rock las bios y son más básicas de gráficos pero después señores andan más que bien bueno hay que esperar que termine un poquito este proceso que son apenas unos segundos esto obviamente está adelantado para para no hacerles perder tiempo a ustedes y nada más que esos señores este la verdad que es cero complicación pero bueno siempre que les puedo traer alguna cosita alguna herramienta alguna alguna actualización o alguna cosita se los traigo para que se les simplifique también en lo suyo así que señores hoy ya está terminando esto hoy es una actualización de una bios b 450 listo ahí tienen que presionar ok y reinicia absolutamente sólo hay ya no ni siquiera entró a la bios me está marcando que no tengo un sistema operativo y nada por el estilo después pueden entrar a su vídeo para corroborar que les haya quedado en la versión más nueva como se la estoy mostrando ahí arriba bueno gente muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo tan simple como actualizar una bios de a rock